Buenos días, tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba aquí en mi mesa mirando el trabajo que estamos haciendo sobre... Ya, ahora. Entonces, estaba aquí en mi mesa mirando el trabajo este que estamos haciendo y... Voy a bajar esto... Ajá, ya. Y estaba viendo que las fotografías que tenemos que usar tienen que ser pequeñitas y es cuando van a quedar muy bien. Entonces, la idea es... Esta, por ejemplo, es del 9 de agosto. La idea es que en cualquier parte puede haber la fotografía y el journal, pues bueno, pues el journal arriba. Bueno, voy a saludar antes de continuar, porque ya veis que hoy voy para trabajar, porque claro, es que hablamos un montón y luego hacemos cuatro tags. Ay, Alma, ¿cómo estás? Madre mía, hace ratito que estás aquí. Carolina, me alegro, me alegro de que te hayas podido conectar. Susi, crea con lo que sea. Genial, buenas tardes, Susi. Acá en Uruguay son las 11 y 27. Bueno, he empezado un poquito antes, porque tenía que empezar a las 11 y media. O, bueno, hora Uruguay, 11 y media. 16, 30, hora aquí, ¿eh? Hora España. Y por eso he empezado un poquito antes, porque... Digo, hay cosas que hablar. Vamos a empezar. Voy a saludar. María Remedios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de que hayas llegado a tiempo. Lacla, Lacla, muy buenas. No sé si es una L o es una I. ¿Lacia o Lacla? A ver, dime algo. Mejor dime tu nombre, a ver si me acuerdo. María Curra, hola a todos, buenas tardes. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, pero hoy estoy cansado, debe ser el calor. Clara, ah, es una L entonces, Lacla. Muy bien, seguro que me acuerdo. Clara, me encanta. Ay, me encanta, me encanta ese nombre, porque además, bueno, es el nombre de una amiga mía. El reloj dio las medias. O sea que llegamos puntuales. Entonces, Vero, buenas tardes, buenos días aquí. Sí, Silvia, ¿qué me cuentas? Aquí está lloviendo con tormentas. Aquí parece ser que empezaremos las tormentas mañana. Qué bien, Vero, que llegues a tiempo. Belén, hola, Albert. Qué bueno que puedo verte hoy desde Argentina. Aquí son las once y media. Genial. Muy buenos días, Belén. Aquí a esa hora yo hago un segundo desayuno. Normalmente puede ser un batido o algo así bastante light. Pero a esa hora, a once y media, hago un desayuno, porque la verdad es que comemos muy tarde. Comemos sobre las dos y media o tres de la tarde. Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, yo os comentaba, os comentaba que lo que estamos haciendo, lo ideal, 9.30 desde México. Uy, muy buenos días, Vero. Uy, eso sí que es pronto. Pero he leído antes a alguien que se conectaba. ¿Eran las siete de la mañana? O me pareció leer siete. Sí. Carolina nos dice que donde vive son las siete de la mañana. Madre mía, eso sí que es pronto. Ah, Belén, qué rico y todavía me duran las sonrisas del vivo de tu amigo. Pues no te pierdas el vivo que tenemos preparado el jueves, porque la verdad que cuando yo pienso en la que liamos aquí, de verdad que me troncho. Y es que es involuntario, pero es que me sale la risa que no puedo parar. Es que me lo posee tan bien. Madre mía. Madre mía, Belén. Bueno, lo importante es que, ¿sabéis una cosa? ¿Sabéis algo? Mira, estos días estaba pensando, tenemos que hacer un canal, el Toni y yo, pero de risa. Algo que, algo, Catherine, ¿me mandaste un mail? Sí, me parece que te contesté. Me parece que, sí, referente al botón. Te contesté. En realidad ya lo tengo aprobado, pero solo tengo que darle a lanzarlo, más o menos, es que no sé cómo decirlo. Dar ahí a lanzarlo para que se publique, o publicarlo para que empiece a activarse. Lo voy a hacer entre hoy y mañana, eso. Sí, la verdad que sí que va muy bien un poco de humor y de risas. Me encanta que siempre tengas ese buen humor. Bueno, es que qué remedio. Con la que llueve, con la que está lloviendo. Es que como no nos riamos un poquito, tela, ¿eh? Sí, es un amor. Es fanscrap. Belén sin fanscrap, eso sí. Begoña, hola, muy buenas tardes. No quería hacerte parar a leerme para empezar a currar. Bueno, entonces, ¿fue un error de YouTube? No, 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 no. Yo decidí sacar el botón porque, básicamente, bueno, con lo que pasó con otros youtubers, me asusté un poquito, os tengo que ser sincero, me asusté un poquito y digo, ay, 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 a ver si ahora los de YouTube se han equivocado y no podemos tener el botón YouTube y nos cancelan el canal. Yo no tengo ganas de que me cancelen el canal. Y por eso lo saqué. Pero aproveché para sacarlo y he hecho unas reformas, unas cuantas cositas, que ya lo veréis pronto. No, no, pero mi botón está activo. No sé qué habrá pasado con Esther, yo he intentado hablar con ella y ella parece ser que no quiere hablar conmigo, ella se lo pierde y yo quería hablar con ella para apoyarla, para mostrarle mi apoyo y etc. Pero parece ser que no me coge ni el teléfono, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Entonces, no, mi botón está perfecto, lo que pasa que yo todavía no lo he publicado y mi canal está perfecto y, bueno, yo no sé exactamente lo que pasó con ellos, la verdad. En fin, lo que quería comentar es sobre lo que estamos haciendo, el journal. Ah, por cierto, yo no sé si Marisela está por aquí, me parece que todavía no ha entrado. Silvia Cielo. Sí, ella no contesta, aquí estoy yo. Silvia, me encanta que esté esto aquí, pero sí, no, bueno, yo me ofrecía a mostrarle mi apoyo y, bueno, a veces no podemos ser tampoco tan buenos, la gente hay que espabilarse tú. Hola, Trini, ay, Trini, ¿cómo estás, cielo? Qué feliz de verte aquí. No te pongas sensible, ¿por qué te vas a poner sensible, mujer? A ver, a ver, vamos a hablar de cosas serias. Entonces, si queréis tomar nota de la medida de las fotografías, mirad qué fotografía más chula, esta de mi hijo y mis sobrinos. No sé si la podéis ver bien. ¿Verdad que se ve bien? Mi hijo y mis dos sobrinitas. Ella ya es la mayor, tiene 16. Hay Abril que tiene 10 y Miquel que tiene 9. Entonces, yo creo que es una medida muy buena para hacer el jornal. Es posible que alguna incluso me la... Yo imprimí todas esas, imprimí todas esas, que son de los días... Por ejemplo, esto es otro día, que estuvimos bañándonos en un río que hay cerca de casa. Aquí estoy yo con una foto que le mandé para Zona Scrapera. Hola, saludos, Carmen. Trini, me alegra mucho de verdad verte. Qué feliz de verte. Patricia, hola, ¿qué tal? Saludos desde Lima, Perú. Sandra, hola, Albert. Saludos desde Colombia. Me encanta tu acento y tu estilo tan sencillo para explicar tus trabajos. Muchas gracias, Sandra. Belén. ¿Cuál es el tamaño? Mira, miren esas fotografías. Miren. Aquí estamos toda la family. Esta es súper bonita. Esta foto me encanta. Porque mira, está Miquel, está Martiriá, está yo, está mi hermana, está Abril, está Nora y está mi cuñado. Mi cuñado nuevo, que digo yo. El viejo, mi hermana, lo mandó a tomar viento. Mirad, esas fotografías. Es que si me escucha, mi hermana me mata. Esas fotografías miden siete y medio, siete y medio por cinco centímetros. Siete y medio por cinco. Pero yo creo que quedan geniales. Aquí está la familia de mi hermana. Es que era un penco ese tío, de verdad. Perdonad. Aquí estoy yo, que no sé, que me estaba probando una ropa blanca. Aquí, este es un dibujo que hizo Miquel. Bueno, pues todo, todo esto... Este es el directo que hicimos con Tony el jueves pasado. ¿Por qué? Porque todo es susceptible a escrapar, a escrapear. Esta es una foto del último trabajo que hice, que tenéis el vídeo por ahí. Este es mi perrito, Nook, que también está por ahí hoy. Está durmiendo este tío todo el día. Está ahí, busca el frío. Eso que estoy con aire acondicionado. Mirad. Entonces, todas las fotografías son susceptibles a ser escrapeadas y a hacer journaling. ¡Hola, Débora! Disculpen. Qué mal... Buenas tardes a todas. No, Trini, no pasa nada. No eres mal educada. Claro que no. Entonces, luego, un día ya os dije que al final... Yo voy buscando las fotografías para colocar aquí y luego al final, cuando terminemos todo el mes de agosto, que espero que sea pronto, lo que voy a hacer es algunos ejemplos de cómo hacer el journaling que tengo en mente de este journal. Iba a decir art journal, pero esto casi casi es un art journal journal. Mirad, es que quedan geniales. Entonces, puedes poner una foto, puedes poner aquí texto, pero no solamente foto, también podemos poner entradas del cine, entradas del circo, no sé, de un ticket de un restaurante. En fin, un poquito lo que queráis. Ya estaba repasando y es que realmente queda muy, muy chulo. Queda muy, muy chulo todo. Esto lo voy a recortar por aquí, por aquí, solamente va a quedar el dibujo de Miquel. Realmente todo queda muy, muy chulo. Luego os enseñaré cómo podemos escribir encima de eso tan oscuro, porque creo que alguien dijo, alguna de vosotras dijo, ah, es que es muy oscuro y no podremos escribir. Sí, hay forma. Hay forma para escribir. Hay bastantes técnicas para desarrollar un escrito encima de eso tan oscuro, ¿no? Pero eso os lo enseñaré el último día, cuando hayamos terminado todos los tags. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tenemos ocho, tenemos que hacer treinta y uno. Madre mía. Esa es una opción, boli blanco, que lo tengo por ahí. A ver. Ahí. Mirad, una opción es el boli blanco que dice Silvia. Esa es una opción. Y hay más. Pero ya eso lo veremos el último día. Hoy quiero, vamos a hablar un poquito de máscaras. Y mientras hablamos de máscaras, pues haremos, intentaré hacer cuatro o cinco tarjetitas, porque es que sí, no me van a, el jefe me despide. A ver, ¿qué me contáis? Débora, hola desde Países Bajos. Hola, Débora, ¿cómo estás? Gloria. Hola desde Colombia. Débora se ríe, Begoña. Te van a matar por enseñar las fotos. Bueno. Madre mía. Débora, aquí hace un calor excepcional. Es horrible. Es verdad. Mira, yo no sé ahora cuánto estamos, pero aquí dentro estoy muy bien porque tengo el aire acondicionado. Pero fuera, yo creo que estamos llegando a los 35 o así. Catherine se nos va a Francia y irá a los almacenes and action. No sé, dice si me quieres traer algo. Ya lo sabes, Catherine, cielo. Yo, como tú quieras. María de la Paz, hola, Bello, saludos desde Chile. Gracias por lo de Bello. Belén. Nosotros vamos a dejarlo en blanco o pegarle. Todavía estamos en cuarentena. Es horrible. Yo sé, yo sé que hay algunos países en Sudamérica, porque ayer estaba hablando con una amiga de Colombia, que dice que está en el punto álgido, que nosotros ya hemos bajado, ya estamos en la curva, pero... Yo soy muy cómodo, Débora. Me preguntas con qué máquina imprimes las fotos. Mira, normalmente, normalmente lo hago con la Brother. Os la voy a linkar. Es una impresora bastante buena. Es una Brother. Os la voy a dejar linkada por ahí. Pero... Y con papel de fotografía. Pero yo... A mí me queda mucho mejor si uso cartulina blanca. O sea, que el papel de fotografía, no sé, no me queda bien impreso. No sé por qué. De todas formas, si quiero algo, algo, algo muy bien hecho, voy al... A galería... No sé cómo se llama. Donde las fotos. O sea, al fotógrafo, y ella me releva lo que yo le mando. Lo hago por digital. O sea, que... Por lo que cuesta esto, vale cuatro euritos. Y hay un montón de fotografías para... Para meter en el journal. Pero si no, lo podéis hacer perfectamente con la impresora Brother. Yo tengo Brother. A mí me funciona muy bien esa impresora, porque además imprime muy bien. Silvia, ¿qué me cuentas? Valladolid, tenemos barrios que están cerrándolos. Aquí nos van a confinar a toda la provincia. Ay, madre mía. Aquí ya están cerrados también. Es que... Es horrible. Es que... No, no... Tenemos que ir con tapabocas. Y punto. Ya tendremos tiempo de saludar, de besar y de todo eso. Pero por ahora tenemos que ir en tapabocas. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? María, ¿qué me cuenta? Aquí en Chile, aún con restricciones, sales solo en la semana de los fines encerrados. Pues ya pasará todo eso. Claro que sí. Tenemos que esperar que pase. Revela. Releva. ¿Qué he dicho? Releva, ¿verdad? Revelar. Revelar. Yo soy muy rebelde, ¿eh? Aunque no lo parezca. Soy muy rebelde. Y siempre he sido muy rebelde. Hola, me encanta muchísimo tu naturaleza. Sobre todo tu risa contagiosa. Aparte de esas virtudes, aprendo mucho de ti. Muchas gracias, Manuela. Esto es un elogio muy amable. Débora. Lo que pasa es que con el coronavirus no voy a imprimir nada. ¿Por qué? Porque no quiere salir, entiendo, ¿no? A Revol. Yo tengo la Polaroid. Ah, bueno, pero eso es otro rollo, ¿eh? Uh, eso es otro nivelazo. ¿Qué nivel a Revol? ¿Qué nivel? Claro, pero con la Polaroid es otra historia. Va genial, la verdad que sí, porque metes el carrete ese de 10, creo que son, y vas haciendo fotos. La gente tenemos que ser responsables. Estoy de acuerdo completamente contigo, Catherine. Entonces, os comentaba, hoy vamos a hablar de capas. Más que hablar, os enseñaré algunas técnicas sobre capas. No, la que saca una igual que las tuyas. Ah, es verdad, esa nueva no la tengo. Es que salen tantas cosas. Ya la he visto. Pero claro, es que... A ver, a ver, chicas. A ver, ¿cómo te contaré yo? Miquel come mucho. O sea, que tengo restricciones. Tengo restricciones. Es verdad, los que somos papás miramos primeramente a qué necesita el hijo o la hija. Y luego nos espabilamos nosotros. Eso es verdad, ¿eh? No os olvidéis, porque somos un montón, y os olvidéis de hacer clic en el botón de like. Porque eso me ayuda, y eso es gratis. A ver, el otro día estaba paseándome por Facebook. Hola, Gemma, ¿cómo estás? Desde Algeciras. Madre mía, qué calor tiene que hacer allí. Yo aquí, ya te digo, hace mucho calor, pero parece ser que esta tarde empiezan las tormentas. En Valladolid ya las tenemos encima. Yo te doy mis lunes. ¿Qué? No, es que ahora es que me despisto. No sé, es la edad. Es la edad. Ah, sí, dar like. Eso. Es que son cosas gratis. Gratis. Es gratis dar un like. Ser amables. Vosotras ya lo sois, pero a veces me encuentro cada comentario que digo, por Dios, ¿qué hago con este comentario? Y los dejo ahí. Porque, y los, les pongo un corazón también. Supongo que se enfadan más todavía. Pero, dicen, ¿cómo puedes ayudar a un youtuber? Algo así, ¿no? No me acuerdo este post que lo vi por Facebook o lo vi, no me acuerdo dónde lo vi. Muchas gracias, Arrebon. Decía, formas de ayudar a un youtuber, ¿no? Yo no me considero youtuber, además. Es que yo trabajo, trabajamos en otras cosas. YouTube, no ganamos dinero con YouTube. Los youtubers ganan dinero con YouTube. Yo no soy youtuber. Lo que pasa es que mi red social preferida es YouTube. Porque parece que como si es más cerca, estoy más cerca de lo que quiero. Yo sé, aquí en Tenerife, madre mía, que tenéis muy buen tiempo. Entonces, formas gratis de cómo podemos ayudar a los youtubers. Haciendo buenos comentarios, dando likes, suscribiéndote al canal. Todo eso es coste cero, coste cero. Y entonces, y nosotros muy agradecidos de todo eso. Y a veces joroba un poco cuando dices, bueno, a ver, me paso horas haciendo no sé qué. Y va y sale el listo de turno y te da el dislike. Que yo ya sé quiénes son, además. Es que ya sé quiénes son. Porque siempre son los mismos. Son las tres mismas. Mismos y mismas. Porque hay de todo y un poquito. Pero bueno, es igual. Yo los quiero igual, ¿eh? Yo soy así. Es que, entonces, otra cosa. Muchas gracias por esos likes, Isa. Ya los veo, los veo. Pero os quería comentar que el jueves tenemos otro directo. Donde yo le pedí a Tony, por favor, a ver si nos podía enseñar a hacer tassels. En mi página web tengo tassels y tengo cositas de qué ha hecho él. Pero digo, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Nos reímos un poquitín más y hacemos tassels. Y me dijo que sí. O sea, que ya, si vais por mi YouTube, veréis que ya hemos programado o ya he programado otro directo. Lo caro es el papel. Voy a probar con cartulinas. La impresora no es muy cara. Sí. Sí, yo me gusta más imprimir con cartulina que con papel de fotografía. En Vitoria también está lloviendo. Ay, por favor, que llegue aquí la lluvia, Jana, porque tengo unas ganas de que llueva. Trini, aquí en Tenerife, yo sé que se hace buen tiempo. Débora. Isa, sí, los ignoro. Isa, like, muchas gracias. Yo estoy leyendo lo que me va llegando. Gema, aquí hace calor, pero no demasiado. En un ratito cogemos la toalla y a darnos un bañito. Y es que nos lo pasa por la cara y se queda tan ancha. Yo, yo el bañito me queda lejos hoy. Madre mía, qué bien. Báñate por mi Gema. Begoña, like, muchas gracias. Silvia, seguro que sale mejor que con la máquina de Wii R. Yo no tengo la Wii R. Tengo, no sé, no sé, Polaroid creo que. No, ay, no me acuerdo. Tiene web con sus diseños. Tiene web con sus diseños. No sé de qué me hablas ahora, Rebol, me quedé colgado. Y que traiga otra. Ah, sí, no. Ah, habláis de Tony. No, 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 no. Ya lo comentamos el otro día en el directo que no. Él no tiene web. Y yo colaboro. Él es muy free. Y entonces yo le colaboro un poco y subo sus cositas a mi web. Y él sube cositas en otras webs y cosas así. Es un chico muy... Y trabaja por otra gente, además. Que no, que no le permiten venderlo, venderlo él. O sea, que vende el diseño, digásemos. Y hace, y no sé si me entendéis. Él vende el diseño y la empresa se lo compra. Y ella, pues hace, lo retocan, le cambian, no sé qué. Y luego sacan, no sé qué hacen. Sacan la ropa. Es más o menos, es diseño de ropa él. Yo entré para comprar una mascarilla y no las encontré. Están, porque las colgué el domingo. Porque no tenía tiempo. Ahora están. Trini, ¿y a qué hora? Ya se nota que estás llena de comida. Porque ahora, qué buena, Trini. Pues el jueves, no me acuerdo a qué hora tenemos el directo. A ver, me parece que aquí lo puse. No, ¿esto dónde era? Ahora, ¿dónde está el directo este? El directo de los Tassels. Aquí. El directo de los Tassels es a las 15.30. El jueves a las 15.30. Y vamos a estar por la mañana, por aquí, en el taller, preparándolo. Un poquitín. Hola, Albert. Siempre tienes mi like. Yo no dudo de que tenga vuestro like. Y no hay que hacer caso a los que por sistema ponen negativos. Bueno, pero de haberlos, los hay y tiene que haberlos para que funcione, para que todo sea... Bueno, para que funcione. Arrebol, el robot parece ser que te quitó un mensaje. A ti te pasa bastante eso. Me doy cuenta. No sé si eres tú o el robot ese de YouTube. Mercedes, en Santander. Hoy también llueve, gracias a Dios. Ay, sí, por favor. María, yo imprimo con papel Canson de 140. Es papel para grafito y pastel seco. Lo conozco. Yo creo que sí, que es el mismo que uso yo. Tendría que ver si es de 140. El mío creo que es un poquito menos. Creo que es de 120. Pero bueno, más o menos, yo sé que el Canson queda muy bien. Mucho mejor que con el papel de fotografía. De fotografía. Muchas gracias, Mari. Mi empresario solo tiene tinta negra. ¿Y por qué? Porque es de tóner. Cácerin, Mercedes, yo no recuerdo que en Santander hiciera tanto calor. Claro que yo vivo de pequeña. No, es que es el cambio climático que ha habido. O sea, que de repente está haciendo un calor horroroso en todos los sitios. Sí, es las 15.30 horas España. Y ya sabéis que Puerto Rico creo que son unas 6 horas de diferencia. 5 o 6 horas. No lo sé bien bien. No lo tengo en la memoria. Mi esposo. Sí. Gloria, nunca olvido el like. Y me parece que es la forma de que sientas. Muchas gracias, Gloria. Pues es verdad. Es verdad. Pues es la forma en que siento el agradecimiento. Lo que es ese, ¿no? Porque sí que ahora, durante todos estos meses de pandemia, pues vamos a hacer directos. Y vamos a... Prefiero estar aquí con directo con todas vosotras que no grabar y luego editar. Y es verdad que me acerca más a vosotras el directo. Ah, 38. Horrible. Bueno, ¿qué pasa? ¿Empezamos o no empezamos? Son las... Las 4.53. 5 menos 10. Hola, buenos días. Saludos y un abrazo desde Costa Rica. Hola, Lisbeth. Buenos días. Yo siempre te doy... Yo sé. Muchas gracias, Mari. Carolina. Sí. Hay alma. Sí. Vamos a... Eso. Vamos. Empecemos a trabajar. Porque si no, es que no empezamos. Porque además, os lo contaba. Hoy quiero enseñaros... Upsa, que he cogido eso. Hoy quiero enseñaros un poquito lo que es el... ¿Cómo se llama? Las capas o los... Madre mía, que se me va la olla. Las máscaras. Eso, no me salía el nombre. Y las máscaras se... Dejarme aquí apoyar eso bien. Ajá. Las máscaras se usan para hacer diferentes efectos en tarjetería, en... En fin. La aplicación es donde vosotras queráis. Ay, no me estoy quieto. Es que pongo cositas en el suelo. Entonces, la aplicación de la máscara es donde vosotras queráis. En esta ocasión, vamos a hacer varias técnicas con máscaras. Y... Nada. Os paso a la mesa. Luego, continúo hablando con vosotras. Y nos vemos otra vez la cara. Y... Nada. Os giro la cámara. Ya estamos aquí, en la mesa. Mirad qué rápido. Saco el cable. Y vamos a empezar. Entonces, la idea de hoy es... Es... Dejarme coger mis apuntes. Porque ya sabéis que yo preparo todos mis... Los directos incluso los preparo un poquitín. Porque, claro, el directo pues es imprescindible que se... Que se prepara un poquito. Entonces... Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos aquí, día 9. Vamos a empezar con las máscaras. Sí que es verdad que, os recuerdo, que la dimensión de los papeles que estamos trabajando... Sí, ahí está. Una regla. Es de... Mirad qué pequeña está. 9. Madre mía. Un poquito más y no me llega. 22 hacia esto. No llega. Vamos a coger una regla seria. 9 por... 22. ¿Sí? Y lo que hacíamos arriba... Lo que hacíamos arriba era redondear un poquitín esas dos esquinas solamente para suavizar a la vista. Sencillamente era eso. Hoy solamente tengo cortado dos papeles, pero voy a cortar más luego. Recordar que el papel que este que estoy usando es papel Canson, que hoy hemos hablado un poquitín también de papel Canson. Dejadme que os enseñe el papel. Mirad, este es el papel que yo uso para hacer este trabajo. Es de 185 gramos, o sea que de gramaje está bien, sobre todo si es para escribir en él. Y voy a coger dos papelitos porque aquí me salen cuatro, creo que me salían, o cinco. No me acuerdo cuántas me salen. Creo que cuatro. La idea es que... La idea de hoy pues es hacer, trabajar bastante. Antes de continuar vamos a cortar un poquitín más. Papeles. Yo de vez en cuando iré mirando lo que me decís. Gema, con la cantidad de canales que hay, si no te gusta un vídeo se deja de ver. Y por nosotros... Exacto. Exacto. Muchas gracias, Gema. Gema, eres un sol. Un snail mail. Me encantan los snail mails y me parece que solamente he hecho dos y he recibido algunos más. Y realmente que... Eso es todo un arte lo de los snail mails. Nueve, hemos dicho que hace nueve. Recordad que tengo esta... Cizalla. Vamos a cortar a nueve. Nueve. Me salen cuatro aquí. Nueve. Los trocitos de papel que me sobran, yo los guardo porque luego los voy a usar. No todos, porque sobran muchos, pero sí. Voy a usar por veintidós. Vamos a cortar a veintidós. Entonces, así, hablando un poquitín más. Lo que os comentaba, el jueves tenemos a Tony. El Tony haciendo tassels. Yo no haré nada. Yo vacaciones, le haremos trabajar a él. Que nos enseña a hacer tassels. Sí que es verdad que yo, el tassel que él hace en ropa, que está pensado para cortinas, para armarios, etc. Yo luego lo que intentaré hacer es que adaptarlo al scrapbook. Y le pondremos, pues, piedrecitas bonitas y cositas. ¿Sí? Y luego le pondremos alambre, le podemos poner, en fin, al tassel se le puede poner muchas cositas para hacerlo bonito. Ahora que estoy y que tengo la máquina y todo el follón, voy a recortar algunos más. Yo no creo que hoy podamos hacerlos todos. Pero ya veis que hoy he corrido, ¿eh? O sea que el otro día estuvimos hablando una hora, creo, antes de empezar. Por cierto, hay gente que también se queja de eso. Qué jicas, que se quejan de todo, madre mía. Pero con lo bueno que es no correr y ir sin prisas. Pero claro, yo entiendo que cada uno tiene su horario. 22. 9 por 22. Ese es el tamaño de esta libreta, este journal, ese diario. Llamarlo como queráis. La idea es documentar el mes de agosto. Y cuidado que con las sobras del papel, vamos a trabajar. O sea, no las tiréis porque las usaremos. Si tenéis ese papel grande. Y si no, bueno, pues los papeles que vayan sobrando, pues los iremos usando. El corte que estoy usando es de media pulgada porque es más gordete y me gusta más. Esta mañana he llegado aquí al taller y me he puesto a limpiar lo que os comentaba. Ahora, estas, las almohadillas de las, de las, de las, de las, ¿cómo se llama? De la blending tool. Es que me sé los nombres en inglés y no me sé los nombres en español. Eso tiene lo suyo, ¿eh? La herramienta de, de, fijaros que aunque esté tintada, ya no pinta nada. Porque esto lo he dejado mucho ratito con, con agua. Jabón. Y ahora casi, casi esto ya está seco. Entonces, ¿qué pasa? Que con esto yo las puedo volver a usar. O sea, que no las tiréis porque esto vale dinero. Y hoy me he dedicado, pues, a hacer un poquito de limpieza de todo esto que tenía. Bueno, súper, súper sucio. Vamos a la cara de esto. A ver, ¿qué le contáis? Espera, Silvia, que te muestro. Ahí está, ya, ya está el reloj. Espera. Ya, ya está el reloj. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que el, parece ser que como si el, el robot, el robot de YouTube, cuando mandas o dices alguna palabra que no entiende, es como si te bloqueara. Pero bueno, lo hace automático. Yo no lo hago, ¿eh? Ah, tienes que hacer un snail mail. Bueno, un snail mail, pues lo que decíamos. Hay snail mails muy, muy, muy bonitos por ahí. Hola, Encarna, ¿cómo estás? Belén, hola, Albert, llego tarde. No llegas tarde. Siempre es perfecto cuando llegas, Belén, me encanta verte. Ana, hay que disfrutar de lo que se hace en cada momento. Es verdad, Carolina. Adiós, Albert, que se me escapa la pila del cero. Te eres diferido. Vale, Carolina. No te apures. No te preocupes. Que nos vemos aquí. Débora, a mí me encanta la conversación. Ayama. Sí, yo continúo. Voy aquí al ladito. Tengo un portátil y os voy leyendo. Y también aquí en el móvil también os voy leyendo. O sea, que intento no perderme nada de lo que decís. Entonces, vamos a enfocar bien eso y nos vamos al día 9. Vamos al día 9. Había planeado hoy, ya podéis ver que nos movemos con las Distress Oxid. Porque la idea era eso, hacer un journal con técnicas de Distress Oxid y complementos de las Distress Oxid. Porque, claro, Distress Oxid no tiene mil técnicas, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que las puedes complementar con otras cositas. Entonces, vamos a empezar con la Distress Oxid. Y lo que voy a hacer es coger, mira, esta misma. Y vamos a empezar porque si no nos van a dar las uvas. Recordad, recordad que empezamos por el tono más clarito. ¿Os acordáis de esto? Lo estuvimos hablando que a la hora de... Ups, ups, se me escoñó el papel. Se me arrugó, no sé por qué. Porque no estoy al tanto, no voy con cuidado. Tengo que ir más lento. Entonces, empezamos siempre por el color más clarito. ¿Sí? A continuación, nos vamos al color. En este caso, cogeré el rosa. Porque es el color medio, digásemos, sería el entremedio. Y tengo un vídeo donde explico muy bien cómo hacer, cómo difuminar esas zonas que quedan... La zona que va de un color a otro. A ver si me explico. Os encanta el reloj, ya veo. Es que es un reloj muy antiguo. La casa donde estoy, que ya os comenté que el taller lo tuve que sacar de mi casa porque es que no cabíamos. Esto hace aproximadamente un poquito más de un año. Entonces, la casa donde estoy es la casa de mis papás. Mis papás. Mi mamá vive en ella. Mi papá murió hace, pues, este año y hace tres años. En precisamente el 31 de agosto, pobrecillo. Y aquí tenemos una terraza. Ya la habéis visto y pronto la vais a volver a ver porque tengo que... Vamos a hacer un scrap room tour. Y me trasladé aquí. Esta casa, no sé por qué os lo iba a contar ahora. Ah, sí, porque es un reloj muy antiguo que ya estaba en la casa desde hace mucho tiempo. Y esta casa tiene casi 400 años de antigüedad. O sea, que es una... Es de esas casas que las paredes todavía hacen casi un metro de grosor. Es una cosa que, bueno, que para que te pase aquí... Pero imaginaros que entra el calor igual, ¿eh? Bueno, eso es más o menos lo que estoy haciendo. Es un... Una mezcla de tres colores. Los he cogido aleatorios. Y os decía que en el canal tenéis algún vídeo donde os enseño cómo se mezclan los... Cuando llegas a las mitades, cuando pasas de un color a otro. Y lo que hay que hacer es... Cuando llegas ahí, coger el color siguiente y darle por encima. Y volvemos otra vez con el color oscurito y le damos. Hasta que todo quede muy mezcladito. ¿Veis? Igual que aquí. Este de aquí... Le damos... Lo que hacemos es mezclarlo todo, ¿sí? Entonces, lo que quiero hacer hoy... Este va aquí. Bueno, es igual. Esto lo voy a poner aquí. Porque probablemente luego se va todo a lavar. Vale, vamos a hacer una máscara. Y había pensado... A ver, ¿dónde está mi material que tengo preparado hoy aquí? Aquí. Había pensado... Yo sé que estamos ya... A ver, ¿qué me decís? Ay, madre. Cómo se echan en falta los papás. Ay, alma. 12 años. ¿Verdad? Y pasa volando. Pasa volando. Él se fue... Bueno, enfermo. Hace 3. El 31 de agosto. A ver, si puedo sacar esto. ¿Por qué no puedo? Ah, porque está pegado. Ya. Vale, entonces lo que voy a necesitar... Os voy a enseñar a hacer unas... Una máscara. Hay bastantes formas de hacerlo. Lo podríamos hacer con papel normal, con un sobrante de papel, por ejemplo este. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer con papel blanco, con la cartulina este que me ha sobrado. Yo lo voy a hacer con metacrilato, porque... Voy a cortar la mitad, porque no lo necesito todo. Y ya me queda... Esto lo guardo yo luego. Igual. Si me queda bien, lo guardo. Si no, no lo guardo. Pero la idea es guardarlo. Entonces... Lo que voy a hacer ahora es... Voy a apartar esto, que lo he arrugado dos veces, y esto no puede ser. Esto a mí me gusta más cuando... Ya sabéis, voy a hacer algo aquí. ¿Qué es esto? Exacto. Echarle un poquitín de agua, porque a mí me gusta más... Aprovecho así todo el potencial que tienen las Distress Oxide. Ya sabéis que con el spray hay dos formas. Podemos pulverizar y nos sale como un mist, como una niebla. Es decir, lleno de puntitos pequeñitos. Y la otra es pulverizar lentamente, que lo que hace... No sé si lo veis, seguro que no. Pero lo que hace es las gotas más grandes. Esas gotas más grandes se consiguen pulverizando más lentamente. Y al pulverizar más lentamente, el chorro de agua sale con menos presión. Y al salir con menos presión, pues nos hace estas manchas. A mí me gustan mucho... Y lo que os decía, la Distress Oxide. Pues si hace eso, lo que podemos hacer es aprovechar todo el potencial. Cuando lo secas, lo que haces en realidad es retirar tinta. ¿Vale? Y lo he secado para decir, ey, ya no quiero más mancha. ¿Sí? Más o menos. Entonces, a partir de ahí, que queda muy bonito, que esa particularidad también las tienen las Distress Zinc, pero no es tan... La mancha no queda tan definida como la Distress Oxide. Yo creo que con esas quedan mucho más definidas. Entonces, voy a apartar esto ahora. Y lo que quiero haceros... Estáis en silencio y nadie dice nada. Hola, Esperanza. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que esa combinación de colores ha sido... Así, muy rápido la he escogido, ¿eh? Yo, sí. Y no está mal. No está mal. Voy a buscar... Ya veréis. Voy a hacer... Con esta, que es esta mariposita. Y lo que voy a hacer aquí es troquelarla. Pura concentración. Atentas. Me encanta. Me encanta. Ya sabéis cómo funciona la Bichon. La Bichon nos dice los paneles que tenemos que colocar. Mirad. Si yo quiero hacer... Pasar... Esto sería para la carpeta de embossing. Esto casi casi no se usa y parece ser que tuvo el texture. Tuvo un boom. Yo tengo unas cuantas. Esto es como una goma. Pero parece ser que no ha funcionado y ya casi casi no venden. Luego está ese tipo de thinlade. Tampoco casi casi son de Sizzix. Pero casi casi no los hacen. La embossing. Y aquí tenemos... Aquí. Fijaros aquí. Nos dice... Si queremos que sería esto, ¿eh? El troquel sería este. Fijaros aquí. Uy, no lo veis. Aquí. Nos dice... Esto son los... Los frame lates, que son los die cuts. Entonces necesitamos la plataforma gris, la verde y los dos metacrilatos. Pues tenemos que sacar esta. Esto lo digo por si alguien no sabe cómo funciona esta máquina. Que seguro que ya la mayoría sabéis. Ahora voy a colocar... Este acetato. Y voy a hacer bastantes. Espero que corte bien. La verdad que... No sé si lo he hecho alguna vez. Y si lo he hecho, lo he hecho pocas veces. Pero yo creo que tiene que cortar bien. No tiene por qué no cortar bien. Y vamos a pasarle... Una... ¿Cómo queda? Esto no corta. Tendré que pasarle... Tendrá que ser... Tendrá que ser más grueso. Eso, lo que pasa que como es plástico, se dobla. Y al quedar doblado, pues no se corta. Se me jodió el invento. A ver. Vamos a poner un poquito más de grosor. ¿Cómo? Pues... ¿Cómo lo hago el grosor? Pues mira, poniendo un poquitín de papel ahí. Yo supongo que con este grosor... A ver si ahora... Intento... El mismo... Es una cuestión de grosor, yo creo, ¿eh? Ahora cuesta un poquitín más, pero igual... Ahora sí... Que he podido troquelar. A ver. Vamos a ver. Sí. Sí, 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 sí. Mirad, sí. Era un tema de grosor. Cuando le ponemos más grosor, podemos troquelar. Por tanto, ya sabéis, necesitamos ese grosor. ¿Me comentáis algo? ¿Me comentáis algo? Pura concentración. Tentas. Hola desde San Pau de Mar. Hola Ángeles. Arlet. Sí, Arlet. Sí, Arlet. Arreba. Te vemos. Lo que pasa que... No sé por qué, a veces el robot te bloquea. Pero sí, sí llegan, ¿eh? Arlet. Planeaciones y uno a las manualidades. Saludos desde México. Saludos, Arlet. Vamos a continuar. Estoy haciendo ese troquel de esta mariposa. Es como chueca. Es porque aquí le falta como un trocito, fijaros. Pero es el troquel esto, ¿eh? Y esto es un troquel. Vamos a poner otra mariposa. Vamos a poner esta. Voy a poner... El papel este lo que hace es más grosor. Y al hacer más grosor, queda mejor troquelado. Ahora lo pondré aquí. Y voy a pasar... Ups, se me fue. Ya sabéis que tenemos este... Os lo enseño. Esto de aquí nos sirve para que no se nos mueva. Si tenéis washi tape de sobras que no os guste, también lo podéis hacer con washi tape. Pero esto sería para que no se moviera el die-cut. El die. En ese caso. Vamos a ver. Vamos a cortar. Esperemos que sí. Sí, cuesta un poquitín. Pero sí, sí cede. Sí cede. Ya. No. Ya, sí. Cuesta un poquitín porque básicamente el metacrilato, pues bueno, pues cuesta un poquitín. Pero yo con estos dos modelos, que no los veis. Mirad, estos dos modelos son los que voy a usar para hacer esta máscara. Por tanto, esto ya no lo voy a necesitar más. Entonces, vamos a guardar esto aquí. Un día os enseñaré cómo guardo todos los die-cuts, todos los sellos, porque como cuesta todo mucho dinero, hay que conservarlo bien. Y esto que no lo quiero perder. Y voy a retirar esto de aquí. Vale, ya estoy aquí. ¿Qué me contáis? ¿Fuamirán también corta? Sí, el fuami. El fuami es la goma eva, ¿no? Como goma eva creo que es. Sí, sí que corta. Si no os corta es un tema de grosor. Fijaros que antes, con los pisos simples no cortó. Le puse un poquito de papel para que cogiera más grosor y cortó perfectamente. Mirad, ahora necesito un dedo de estos porque voy a coger tinta de color blanco. Y voy. Cuando hacemos esta técnica, ahora solamente es haciendo tap. No le podemos pasar así porque no nos quedaría bien eso. Queda muy bonito. Queda muy bonito. Ya veréis que el efecto es súper. A mí me gusta cómo queda. Y nos queda una hoja que tenemos, bueno, que tenemos para hacer jornal inspiradora, que digo yo, porque realmente pues queda muy chulo. Mirad, a ver si lo puedo levantar bien. Fijaros cómo quedan las mariposas. ¿Lo veis? Sé que en pantalla no se ve muy bien, pero en realidad queda un efecto brillante genial. Usamos esa tinta blanca. Voy a poner, voy a hacer una más. Voy a hacer una más aquí. Cuanto más blanco le pongas, más se verá. Lo que pasa es que esto es un anacarado. Yo cogí este anacarado. Me gusta. Y evidentemente que si fijaros, ves aquí, se ve mucho mejor. ¿Por qué? Porque esta zona... Sí, es la blanca brillante, María. Es un anacarado. ¿Ves? Vestido de novia. Este es el color que le dieron. Pero realmente, por eso brilla, ¿eh? Pero es un blanco brillante. ¿Y si luego de tinta le pusieras agua? Sí, genial. También se nos marcharía. Porque evidentemente nos quedaría, ¿veis? O sea, cuando le pones agua a la Distress Oxid, hace esas manchas. Lo que pasa es que cuando ponemos agua, el único inconveniente que es más difícil de controlar, y claro, si ponemos la máscara y le pasamos agua y el agua se nos escurre por debajo, la mariposa no quedará bien definida. Y es por eso que no he querido enseñároslo con agua. En realidad, en realidad, hay otra fórmula, que eso lo hice hace muchos años y os lo enseñé, que la otra semana lo estuvimos hablando. Era con el Distress Glacé. No sé si os acordáis del Distress Glacé. El Distress Glacé tiene la propiedad de, es resistente, digásemos. Entonces, cuando lo quitas, quedaría la máscara puesta. Si encuentro el vídeo, os lo voy a dejar. Pero eso ya será luego, después del taller de hoy. Y mirad, voy a poner uno más aquí. Claro, si lo que decía también, si en vez de usar esa tinta que es vestido de novia, que le llaman ellos, que es más anacarado, como más perlado, perlada sería, cogeis una tinta completamente blanca, pues el efecto queda mucho más, se ve más, se ve más. Lo que pasa es que, bueno, yo no veo que esté feo, ¿eh? Queda muy bonito. Fijaros qué bonito queda. Eso sería una máscara. Eso sería una máscara. Y vamos a hacer más hoy, ¿sí? Vamos a hacer más. Bueno, tenemos un día hecho. ¿Qué os parece? Parece increíble. Llevamos 45 minutos, casi una hora, y hemos hecho uno. Genial, qué bien. Ay, si son etéreas, muy bellas. Sí, no quedan muy fuertes y sí, se ven bien. Vero, pues lo que te comentaba, eso del agua. Probarlo en casa y veréis que tenéis que ser... La única forma que pienso que podría quedar bien es con una esponjita mojada y bien escurrida y luego ponemos la máscara y vamos haciendo el mismo, lo mismo, el tap con la esponjita. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos escurrido, no hay tanta agua y seguramente no traspasará. Pero si lo hacemos así, hay que tener mucho cuidado con el agua. A mí me gusta cómo ha quedado, ¿eh? Vamos a poner nuestros sellos que estamos en el día que estamos. Este era el 8 de agosto, pues estamos a 9. 9 de agosto. Y ahí tenemos los sellos de Anita. 5, 6... A ver, ¿dónde está el 9? Arriba. 9 de agosto. ¿He comido hace poco? Perdonad, ¿eh? Ya. Esto lo tenemos que centrar lo mejor que se pueda. Vale. Genial. Para las nuevas y nuevos que habéis entrado, el jueves... Ay, no, con este color no. El jueves tenemos directo con Tony, que nos enseñará a hacer tassels. O sea, yo creo que vamos a reír más que no tassels vamos a hacer. Yo creo que... De verdad, ¿eh? Bueno, vamos a poner aquí el 9 de agosto. Este sello ya le he cogido el troquito. Y es que no se puede poner muy, muy, muy fuerte. Porque es muy débil el tema de... No tiene resistencia. Este acetato, el... ¿Cómo se llama? El acrílico este no tiene resistencia y se hunde mucho. Y entonces... Vale, quedó limpio. Bueno, entonces lo que pasa es eso. Que queda mal estampado. Pero esto es un tema de fábrica. Porque a mí el diseño me encanta. Y es muy práctico para lo que estamos haciendo. Para un journal. Vamos a ver otro... Otro... Vamos a hacer otro... Otra máscara, pero diferente, claro. Vamos a hacer otra máscara diferente. Y la idea es... Dejarme guardar esto. O sea, luego... Esto es todo un follón. En septiembre y me han llegado... Hoy puse el link, a ver. De... Ay, perdón. Esperanza. El Amazon me acaba de llegar. Me dijeron en septiembre y me ha llegado. Puse el link, a ver. Muchas gracias. Vale, entonces... Mirad. Es una técnica muy chula. Y lo que vamos a hacer... Es otro tipo de máscara. La máscara es todo aquello que... Tapamos para que no se... No se estampe. Aquí hemos tapado todo, excepto las partes de las mariposas. ¿Sí? Aquí se... Ajá. Ya está limpio. O sea, la máscara sería eso. Lo que haremos aquí, a continuación, es... Con esa cinta que yo creo que va a funcionar. Y a mí me da un poquito de miedo, a veces, usar esa cinta. Pero la idea es que la vamos a usar sin ponerla muy fuerte. Porque no es la cinta adecuada. Digásemos. Para hacer esto. Vosotros conocemos... ¿Sabéis? Esa cinta azul de scrapbook. Esa sería la adecuada. Pero se me terminó. Y desde que se me terminó, pues yo uso esta. Y la verdad... Voy a dejar un espacio central. Porque es lo que, como podéis intuir, lo que quiero que no se manche. ¿Sí? Estamos al día 10 ya. ¡Qué bien! Más o menos. No, es que... Se verá como poco estampado esto. Sí. Mirad, lo voy a rectificar un poquitín. Va genial, ¿eh? Es que, claro, es que si lo pongo tan justito, casi, casi, que no, ¿eh? Ups. A ver. Sí, es verdad. Es verdad. Lo que nos dice a... A Rebol. Desgasta la cinta antes de pegarla. Pero, en realidad, esta he visto que es muy endeble, ¿eh? O sea, que yo creo... Habéis visto que ha salido muy bien. En realidad, tampoco la estoy pegando mucho. Muy fuerte. Yo creo que a Rebol ya sabe lo que voy a hacer. Vamos a degastar un poquitín. Ya. Esto es lo que haríamos. Vale. Vamos a probar así. Y tengo una colección aquí de tintas muy bonitas, muy bonitas, muy bonitas. Porque, además... Voy a usar estos colores. Sí. Este y este. Voy a usar estos dos sellos. A ver qué os parece, ¿eh? La idea. En realidad, esto no lo he probado. Pero... Yo creo que va a salir bien. La Distress Oxi, evidentemente, también nos sirve para estampar. Voy a hacer estampaciones aleatorias, ¿eh? Aquí, allí, etcétera. El reloj que da las cinco y media. Estampaciones aquí, allí. A mí me gusta mucho estampar con Distress Oxi porque, la verdad, queda... Esto lo he hecho demasiado... Bueno. No, ya queda bien. Ya está bien. Esto sería otra máscara. Pues, exacto. Sí, sería otra máscara. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es tapar una parte que no va a estar estampada. Bueno, lo he girado. No sé si lo tenía que girar o no. Pero estoy haciendo estampaciones de forma aleatoria. Y me parece que voy a coger, además, alguna más. Porque... Veo que queda una parte... Como... Sí. Vamos a ver. Voy a coger otro sello. Que será uno pequeñito. Y necesito otro color ahí. Ayudarme. ¿Qué color pongo ahí? Yo había pensado... Mirad. Este... Fossilizer Ember. Este va a quedar bien. Porque es un poquitín más oscuro. Es más oscuro. Y veréis que queda bien. La estampación, si puede ser un poquito mejor hecha, a ver. Es mucho mejor. Vamos a ver aquí que se me escapó esta. Hay que ser muy preciso. He hecho todo lo que he podido. Esto no lo hagáis, ¿eh? Porque esto está mal hecho. No, este aquí no va. Es este. La idea es hacer una estampación aleatoria en toda esta zona. Azul. Vamos a poner un poquitín de azul. Vale, pero lo voy a poner... Yo había preparado azul. Sí, el Faded James. Este. Lo pongo aquí. El Faded James, que es un color muy chulito. Lo voy a poner por ahí. Fijaros que estoy haciendo una estampación que no tiene sentido. Es una estampación aleatoria. Ah, pero mirad. Esto de aquí... Aquí no he puesto ninguna. Qué fresco que estoy yo, ¿no? La idea es poder escribir en la zona... Ya está. Yo no pondría más. Ya. Ya, porque tengo todos los colores puestos. Y todas las zonas casi, casi estampaditas. Por tanto, ahora... Esto yo creo que está completamente seco. Porque seca rápido. Aquí se cortó un poquitín. Pero no pasa nada. Pero la idea es esta. Yo os digo una cosa, ¿eh? Esto si lo hubiera hecho en diferido, no os lo sacaba en el vídeo, ¿eh? Porque, claro... Hubiera comprado... En fin. Hubiera comprado, pues no sé qué, pues la cinta azul. Y, en fin. Aquí se ha roto un poquitín. Pero bueno, como es así como... La cosa está clarísima. Que si esto yo lo hubiera grabado en diferido, no os lo sacaba en un vídeo. Pero bueno, son cosas del directo. Que no siempre lo que uno piensa es lo que va a salir mejor. Pero, fijaros que la idea es esta. Tenemos aquí una súper guarrada. Que me encanta. Porque, bueno, pues eso lo intentaré tapar. Es que las manos las tengo gloriosas, ¿eh? Lo intentaré tapar con el journaling. Cuando hagamos journaling, pues intentaremos taparlo. Que se tape. Y si no, pues hacemos otra. ¿Vamos a probar de hacer otra o qué? Sí, ha salido chulo. Pero, de verdad, que me encanta el directo. Es mucho más divertido. Yo, en estos puntos, es cuando no me gusta. Porque digo, madre mía, ¿pero qué es esto? Claro, pero os imagináis que yo tuviera que probar la técnica. Y luego hacerlo estaría aquí todo el día. Pero no, la idea que tenía más o menos era esa. ¿Sí? Lo que pasa que... ¿Qué ha pasado ahí? Ahí, primeramente, que teníamos que igual desgastar lo que nos han dicho algunas chicas de ahí. A Rebol lo dijo. Desgastar un poquitín más la cinta. Para que luego al levantar no se nos estropee el papel. Se ha levantado aquí un poquitín, ¿eh? Pero es todo lo que se ha levantado. Pero con una foto aquí, un escrito por allá y un no sé qué, tenemos el día arreglado. ¿Sí? Bueno, este sería otra máscara. Es posible que la haga nueva en off, o sea, detrás de la cámara. Y la semana que viene os enseñe cómo ha quedado. Seguramente voy a hacer otra tranquilamente en diferido, para mí. Pero será luego la que voy a enseñaros. En fin, la idea es esta. Vamos a continuar con otra técnica, que sería también usando máscaras. Pero en esta ocasión, la máscara que quiero usar... A ver ahora la guardada que haremos. Porque, claro, yo tengo la idea en la mente. Mirad, esto es muy bueno para limpiar los sellos. Una vez usados, porque no solamente limpia y quita la tinta, fijaros cómo quita la tinta, sino que también nutre los sellos. No solamente los de goma, sino que todos. Yo siempre os recomiendo que los sellos, que cuidéis el material, porque es material caro. ¿Qué pasa? El perro, ¿sabes qué le pasa? ¿Qué quieres? Pero, ¿dónde vas a ir con el calor que hace? Quédate aquí. Vale, vamos a dejar secar. Fijaros que queda eso como brillantito, pero es como... Ha quedado limpio de tinta, pero nutre el sello. Y va muy bien, porque es la forma en que se conserve mejor. Bueno, lo voy a guardar. Lo voy a guardar esto. Parece una caja, parece un puzzle. A ver, ¿qué me contáis? Débora, a ver, una pregunta. ¿Hay algún color que no te guste? El azul, precisamente, a mí me gusta. Pero es que los colores, los colores que no me gustan, no sé. No sé, no tengo ni idea. Aquí tengo unas cuantas tintas. En grande. Las pequeñas las tengo todas. El pestacho este a mí no me gusta, por ejemplo. Este no me gusta. Es que no sé. Aquí tengo mezclado, ¿eh? Distressing y Distress Oxid. Tengo más para allá. Pero no sé, colores, colores que no me gusten. La verdad que hay pocos que no me gusten. El azul, en realidad, me gusta mucho. Y el Broken China es un color que me gusta mucho. Mirad, es este de aquí. Este es un azul muy bonito. Es muy brillante este azul. A mí me gusta. ¿Ves? Yo había preparado una gama de color aquí. Y ahora no me acuerdo qué preparé. Esto iba así, así, así y así. Este iría aquí y este iría aquí, supongo. Sí. Porque luego para... Lo voy a necesitar para hacer la gama de color. Más o menos eso. Eso ya lo tenía preparado. A ver, ¿qué me decís más? Ah, pues, Encarna. Pues pronto voy a hacer un directo. Y te voy a enseñar cómo organizar perfectamente tanto los sellos. Queda divino. Te da una imagen ahumada. Lo probaré. Pues eso. Con Zona Scrapera. Que ya sabéis que yo siempre colaboro mucho con estas chicas de Zona Scrapera. Pues vamos a hacer un directo. Hay un directo, perdón. Vamos a hacer un... Hombre, en realidad es bonito, ¿eh? El primer vídeo que va a salir de Zona Scrapera va a ser una tour de... Pero yo no voy a hacer... Voy a hacer un poquito de tour, pero voy a pasar mucho tiempo hablando de almacenaje. Cómo guardar las cositas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este ha quedado muy guarro. De verdad, ¿eh, chicas? Es que guarro, guarro. Esto lo voy a repetir. Sí, sí, a mí no me gusta esto, ¿eh? Vamos a repetirlo. Es que... Bueno, no lo voy a repetir ahora porque tendría que buscar un sello adecuado. Lo más adecuado. Pero este lo voy a repetir. Ya lo veréis, os lo enseñaré por redes sociales, los que me seguís y las que me seguís. Ya sabéis que las modificaciones siempre las enseño porque hemos modificado alguna cosa de todo esto. Y este lo voy a repetir todo. Sí, lo vamos a hacer más bien. Lo voy a encuadrar todo muy bien para que quede perfecto. Y voy a usar otra gama de color. Vale. Entonces, vamos a pasar a por otra técnica que lo que yo quiero hacer antes es... Necesito otra vez la Big Shot y necesito el metacrilato. El metacrilato, no, perdón. El acetato. ¿Dónde está la Big Shot? La Big Shot está aquí. Vale. Y ahora... Vamos... A ver. Necesito este loquito. Este loquito. ¿Dónde está el metacrilato? ¿Dónde lo piso? Chicas, tengo tantas cosas aquí que ahora... Ajá. Mirad. Voy a cortar este porque necesito... Un segundo que corto. Ah, es que se quedó aquí. Ya está. Buscaba este grandote, pero no. Con este tengo suficiente. Y voy a recortar... Tres... No, voy a recortar uno, pero voy a usar tres. A ver. Yo creo que el que quiero es el que no ha salido. Este de aquí. Dejarme probar esto. ¿Dónde está el papel? Madre mía. Aquí. Aquí. Uno. Sí. Esta es la medida. Uno, dos. Voy a hacer tres. Sí. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a ver si queda bien. Voy a troquilar un círculo. Aquí. Necesito. Necesito también el grosor. Vamos a hacer otra máscara, pero un poquito más curradita ahora. A ver si sale bien esta. Necesito papel para hacer el grueso. Vamos a hacer el grueso con esto. Igual ahora es demasiado grueso. Igual sí, ¿eh? Sí, con esto. Ajá. Estos son. Los voy a poner aquí. Vale. Y. Dejarme troquelar. A ver si queda. También, también depende un poquito del troquel. Si es un troquel bueno, troquela mucho mejor que un troquel malo. Aunque, fijaros, ¿ves? Este, pues ha troquelado a la perfección. Este círculo ha quedado genial. Creo. Sí. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, por tanto, voy a guardar el troquel para que no se me pierda. Los guardo aquí dentro. Upsa. Este va por aquí. Y. Y. Necesito. Necesito. Mira, ahora que no te gusta el azul, voy a poner azul. Un poquito de azul. Pero muy poquito. Solamente. Como unos. A ver. Este. Con el Broken China. Y. A ver. Voy a dejarme. Voy a poner aquí. Vale. No lo hago adrede, ¿eh? Tú me has dicho que no te gusta el azul, pero quiero que veas que todos los colores son bonitos. Todos tienen su. Su qué. ¿No? Su hay qué. No sé si me entiendes. Es verdad que tenemos colores preferidos. Aquí le voy a echar bastante agua. Y otra cosa que tienen buenas, las Distress Oxid, a diferencia de las Distress Ink. Yo no sé si conocéis ya las Distress Ink. Las Distress Ink son las primeras que Tim Hall sacó. Luego sacó las Distress Oxid. Pero las Distress Oxid tienen que... Tienes que hacerlo muy mal para hacer un círculo. Porque cuando les pasas, vuelven a quedar difuminadas. Y por eso, no tienes que tener tanto... Tanta precaución a la hora de hacer círculos. ¿Vale? Vale. Esto lo dejo así, porque aquí voy a echar bastante agua. Porque la idea es difuminarlo al máximo. Y como es lo que es... Alguna de vosotras dijo que el papel quedaba doblado. Exacto. No pasa nada. Queda doblado. Sí. Queda doblado. Pero esto una vez seco, queda bien otra vez. Y entonces yo lo que hago cuando me marche, le pongo peso encima. Y luego ya coge otra vez su posición normal. Fijaros que aquí no han quedado esas gotas. Porque no es la intención. Lo que yo quiero es que... Y dejarme limpiar esto, porque si no, esto se me mancha de colores. Vale. Bien. Ahora... Voy a secar esto bien. Es que me da miedo que esté mojado aún. Y uso un secador. La chica que comentó el otro día, no sé si era en público o en algún comentario de YouTube o en un Facebook, me comentó eso de que se le había doblado el papel. Claro, como no estamos trabajando en papel acuarela, que sería el adecuado para trabajar con agua, pasa eso. Este papel no es acuarela. Entonces el gramaje deja mucho que desear. Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... Que lo voy a poner... A mí me da un poquito de miedo lo que hago, ¿eh? Pero... Pero tengo que lanzarme. Muy lindas palabras. Todos los colores son bonitos. Sí, es verdad, Débora. Todos los colores son bonitos. Me da un poquito de miedo lo que voy a hacer. Pero... Dejadme ver aquí. Ay, no sé si coger este. Brush Corddory. Es bonito. Sí. Sí. Brush Corddory. Vamos a poner este. Va, vamos a poner este. Esta máscara, esto ya lo habíamos hecho cuando hicimos las mariposas. ¿Os acordáis? Hace... En el principio del vídeo. ¿Vale? Intentaré no manchar más que lo imprescindible. Y el problema es que no estoy cuidando las manos. Entonces, por eso mancho. Ahora no. Ahora ya le he puesto alcohol. Y que no hace falta alcohol porque estos son con base de agua. Pero bueno, no tengo agua aquí. La verdad es que no tengo agua. Ahora quería poner... El Fosil Isatember, que yo creo que es el que usé... Creo que es el que usé... Aquí, ¿verdad? ¿Este es Fosil Isatember? Sí. Vamos a probarlo. Yo creo que era este. Sí. Voy a limpiar. Y es que aquí... Nos va... Esto. Ay, madre mía. Vamos a ver. Vamos a lanzarnos... Sí. Y... A esto se le llama... Trabajar... Con máscaras. Y queda uno... Es que de paso de que vamos a hacer un journaling para documentar todo el mes de agosto... Fijaros que estamos aprendiendo un montón de técnicas con Distress In. O sea... Ay, con Distress Oxid, perdón. O sea que esto, bueno... No tiene precio. No tiene precio. Vamos a ver. Aquí tengo otra. Y a ver esto cómo queda. Muy semejante, ¿no? Pero bueno. Vamos a darle. Pues es el Scatteret Strau. Que este no es igual. Por ahí. Vale. Por ahí. Más o menos he cogido la medida de lo que tiene que ir aquí, lo que quiero imprimir ahí. Fijaros que pongo... Lo hago con el acetato. ¿Por qué? Porque puedo ver lo que hay debajo. Porque si lo hiciera con papel, no sabría muy bien dónde estoy estampando. No sé si me entendéis. Por eso he recortado con acetato. ¿Qué me decís? Hola. Gracias, Arrebo. Chica Bruja. Y sus cosas. Hola, buenos días. Acabo de ver que están en directo. Sí. Bienvenida. Bienvenida, chica. Carolina. Aquí haciendo Scrap mientras te escucho. Genial. Hola, saludos desde México. ¿Dónde puedo conseguir las tiendas Distress Oxy? Porque las he buscado en Amazon y no hay. Madre mía, no hay. Pero si había. Habían. Mírate en... Yo no sé, yo no sé Estados Unidos cómo tiene el envío en México, pero creo que envía. Y si no encuentras en Amazon, que yo hablo de Amazon Europa, en Amazon Europa sí que hay. Y las puedes encontrar en Simon's Stam o en cualquier tienda en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, mirad, otra cosa. Ahora voy a hacer otra máscara y ahora sí que la voy a hacer con un papel. Y estaba buscando un troquel y al final me acordé de que tenía esta máquina. Esta troqueladora de palanca. Esto se llama troqueladora de palanca. Porque hace este dibujo que habéis estado viendo y me gusta mucho porque es una hojita. No es nada más que una hojita. Y lo que voy a hacer... Mirad, esto lo voy a guardar luego. Lo voy a guardar para luego. Pero lo que quiero hacer aquí es... meterle esta hojita aquí. Esto no es más que una técnica, ¿eh? Y le voy a poner ahí. Y le voy a poner ahí... A ver, dejarme pasar... A ver, coger un momentito. Que me olvidé. Lo tenía todo preparado, pero me olvidé de esto. Le quiero hacer un embossing en caliente. Aquí, con esto. Con una máscara, pero... Quiero aplicar embossing aquí. Porque sí que podría poner el sello, pero no quiero un sello. Quiero hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque es posible que vosotras queráis hacer esto. Que tengáis una máquina troqueladora. Y digáis, oh, qué bonito este. Pero no tengo el sello. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues con la máquina troqueladora. Troquelas. Dejas la máscara preparada. Y... Qué bonita. Va a quedar bonita este. Creo. Creo. Tengo los polvos de embossing preparados. ¿Y qué necesito más? Mirad, necesito... Una esponjita. Que yo voy a usar. A ver si puedo. Voy a usar esta, por ejemplo. Que está limpia. Y... Lo voy a hacer con la... Versa Mark. Que es una muy buena tinta de embossing. Pero antes... Quiero que no se me mueva nada, nada, nada esto. Así que lo voy a poner... Espero que no se nos rompa el papel ahora. Esta, en teoría, sirve para esto. Pero claro. Y ahora... Ah, antes, perdón. Una cosa que tendríamos que hacer antes es aplicar aquí... Polvos de talco. Porque los polvos de talco son... Hacen que no se adhiera el polvo de embossing en otra parte. Porque si aquí yo le pongo el polvo de embossing, luego se me va a pegar en todas las partes. Por tanto, lo que hago antes de meter el polvo de embossing es ponerle un poquito de polvo de talco. Yo tengo... Yo tengo esta esponjita llena de polvo de talco. Ahora... Vamos a colocar esta máscara aquí. Y esto, ya sabéis qué es. Es la cola. O sea, lo que estoy haciendo es como estampar... Yo espero que quede bien. No... La verdad... Me parece que no lo he hecho nunca. Es posible que no esté en todos los sitios, más o menos. A ver, a ver, a ver. Sí, que se ve un poquitín. Vale, yo creo que sí. Creo que sí. Voy a coger una hojita... Blanca... De la impresora que tengo aquí, el folio. Para poder recuperar el polvo de embossing que vaya a esparcir. Lo voy a hacer en dorado. Trini, ¿qué dices? Me ha cundido hoy tus explicaciones, ya que todo el mundo tiene acceso a materiales, pero el día que se pueda, se sabe qué comprar según necesidad. Claro. Exacto. Tenemos que comprar según lo que vayamos necesitando, porque a veces perdemos un poquito la cabeza, ¿eh? Y lo digo porque soy el primero. Pero la verdad es que luego... Bueno, luego esto lo podemos retocar un poquitín. Os enseñaré cómo. Lo que sí que haré ahora es... Ya que los tengo colocados aquí, voy a embossar. Al no ser un sello, como no es un sello, sino que es una... Una máscara. Es verdad que es difícil saber si estás aplicando la cola en todos los sitios para que el polvo de embossing se quede pegadito. Como podéis ver... Como podéis ver... Está sonando el reloj nuevamente. Como podéis ver aquí, hay zonas que la cola, el Versamark, porque esto no es más que cola, ¿eh? No ha quedado, pues... No ha quedado puesta. No ha quedado... Y por eso no se ha estampado en alguna parte. Pero lo que nos da la posibilidad a la máscara es de rehacerlo, chicas. Cosa que la estampación es mucho más duro, ¿sí? Cuando estampamos... Volve... ¡Ay, madre mía! Ahora, mirad, es el blanco este. Por Dios. Infección. Pero no de coronavirus, de tinta. Por Dios. A ver, dejarme sacar esto bien. Esta. Este es. Y ahora voy a sacar el blanco que he puesto ahí. Ya. Más o menos, más o menos. Es que este lo tenía que haber puesto ahí. Vale. Entonces, lo que os decía. Lo bueno de la máscara que tiene es que... Si no he puesto cola en todos los sitios, lo puedo repetir. Porque la máscara me dice muy bien dónde tengo que colocar la cola que me falta. Entonces, fijaros que yo lo que hago es colocar la cola y este proceso lo puedo hacer... ¡Bah! Pues tantas veces hasta que me quede bien esa estampación. O ese embossing, en este caso. Ahora sí que veo exactamente dónde le falta y dónde le tengo que aplicar más cola. Bueno, os decía, antes de que me pasara este desastre, que esta Versamark no es más que una cola. Es una pega que hace que los polvos se nos peguen. Vamos a ver ahora si queda así bien. Vale. Fijaros que nos queda mucho más definido el dibujito. Bueno, vamos a ver ahora. Bueno, ya casi lo tenemos porque solamente nos falta esa parte de arriba que ha quedado sin cola. Vamos a ver. Qué pesada, ¿no? Venga, hombre. ¿Pero esto qué es? Venga. Ya. Esto es lo bueno que tiene la máscara, lo que os comentaba antes. Que vemos... ...dónde ponemos la cola. ¡Perfecto! Tenemos el embossing, fijaros, perfecto, pero gracias a la máscara. Y el resto era decoración. Es lo que os decía, las tintas Distress Oxide no tienen 25.000 técnicas. Lo que pasa que sí, que es verdad, que puedes hacerle o puedes darle muchas aplicaciones. Hola, Montserrat, ¿cómo estás? ¿Todo el mundo está o absurdo escuchándome o viéndome o se fueron a comer? Ja, 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 ja. Espero que no. Muchas gracias por pasarte, Montserrat. Muchas gracias por pasarte. No pasa nada. Shuncal, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Arlet. Sí, queda muy bonito. El embossing me da nervios. No se queda un poco plateado, pero no me animo a usarlo. Yo primeramente quería hacer plateado aquí, pero al final, al tener el fondo ese... Pero es fácil, atrévete, haz las esquinas que hicimos en ese tag, en el primero que hicimos, haz esquinas. Yo saqué un boli, este de aquí, ¿os acordáis de este? Prueba primeramente y haces una práctica con esto. Y si no tienes el boli este, que es el que usé yo para hacer las esquinas, lo que puedes hacer es usar cola, porque ya te he dicho que necesitamos que el polvo de embossing se pegue. Si tú usas cola de cualquier tipo, con un poquito de... Coges un... Con el dedo, haces así y pones cola por ahí y luego le pasas los polvos de embossing y se te quedarán pegados. Y pruébalo, a ver si te atreves y me enseñas y lo compartes por redes sociales. Bueno, me alegro, Teresa. Me alegro... Ay, pues me alegro mucho de que te hayas pasado, Montserrat. Sí, queda muy bonito el azul, es que queda muy bonito. Bueno, este sería el día, creo que era 11, ¿verdad? Día 11. Y el día 12, y el día 12, más o menos quería hacer lo mismo, pero llevamos... Son las 6, llevamos una horita y media, y lo que me dice el sentido común es que tenemos que terminar. Así que voy a dar la vuelta a la cámara para que, a ver, para que, ahora... Ya, me voy a... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Es verdad que cunde cuando haces... Pues os imagináis, os imagináis lo que cuesta hacer. Es que espera que tengo mucha luz aquí. Y... Ajá, me voy a sentar. Yo os decía... Ay, ¿dónde está la cosa? Aquí. Yo os decía que cuando hacemos técnicas, cuando grabamos un vídeo, y parece ser que es un vídeo de 15 minutos, en realidad, pues nos lleva muchas horas de trabajo. Ojo, detrás está un montón de... Primero de pensar lo que vas a hacer. De hacer un esbozo. Un esbozo. Y luego de grabar. O sea, que imaginaros detrás de cada vídeo el trabajo que hay. Así que yo espero que hayáis aprendido mucho hoy. Porque yo quería hacer 4 como mínimo, pero hemos hecho 3. Pero bueno, es igual, no pasa nada. El jueves, recordad que tenemos a Tony aquí. ¿Qué costo tienen las Oxid? Las Oxid tienen unos... No me quiero atrever a decírtelo, pero van... Ya te entendí, te entendí, Teresa. Creo que van por los 6 euros aproximadamente. Porque no tienen la medida pequeña. La hacen en grande. Un truquito, claro que sí, Monserrat. Un truquito para los entintadores. Dime. Quiero que me lo expliques. ¡Hola, Marisela! ¡Oh, vienes y te vas! Bueno, hoy estuve viendo tu vídeo. Muchas gracias, Marisela. Eres un cielo. Muchas gracias. El vídeo del álbum TAC. Muchas gracias. Lo he compartido en mi comunidad. Ivonne, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguien me decía algo? Ah, sí, Monserrat. Monserrat, me dices, ¿me permites un truquito para los entintadores? ¡Claro que sí! Estás obligada. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame. Monserrat, poner un tapón de botella de vino es la medida perfecta. Explícame un poquito más eso que ahora no sé lo que me estás diciendo. Hola desde Perú. Eva, ¿cómo estás? Mucho frío. Madre mía. Aquí nos quejamos de calor. En la punta del palo. ¿Alguien me puede explicar lo que me está diciendo Monserrat? Monserrat, intenta hacerme una frase más larguita. Porque, a ver, poner un tapón... Me dice sobre los entintadores. Poner un tapón... Aquí. Poner un tapón de botella de vino es la medida perfecta. Un tapón de botella de vino es la medida perfecta. Ah, ahora te entiendo. Claro, el entintador lo dejas de pie. Claro. Yo tengo eso que es carísimo y tú me dices sustituir eso por el botón... Ah, por el perdón, por el tapón de la botella de vino. Eso es lo que me dices. Monserrat, creo que es eso lo que me dices. Mucho calor, es verdad. Es verdad. Bueno, yo estoy súper contento de que estamos... Cada vez somos más... Con un corcho. Hago cara de tonto porque... Es que yo creo que... Yo creo que lo que me queréis decir que... Para sustituir el blending tool, vaya. La... 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 El entintador. Que sí. Sí. Es más como dejarlo de pie que tumbado. Entonces como base para que se sujete... Un tapón. Vale. Entiendo. Entiendo lo que me estás diciendo. De esta forma no estás manchando todo. Todo lo que haces es ver. Felicitaciones. Muchas gracias, Elisa. Hoy hemos hecho alguna cosita que a mí no me ha terminado de gustar, ¿eh? Pero... Son cosas del directo. O sea que... Yo, a ver, todo lo que he aprendido, lo he aprendido primeramente de... Yo no conocía nada del scrapbook. Yo conocí el scrapbook porque un día, hace diez años, estaba buscando manualidades para hacer con mi hijo. Y me encontré que alguien, no recuerdo quién, estaba estampando. Creo que era Jennifer McGuire. Que a mí me encanta esta mujer. Y... Y bueno, pues me enamoré del scrapbook a partir de Jennifer McGuire. De hace, pues ya os digo, ahora unos diez años. Lo que pasa que el canal decidí tenerlo mucho más tarde. Porque cuando mi kill era muy pequeño, pues a mí no me daba tiempo de hacer tanta cosita. Yo soy el que cogí la baja de paternidad. Me parece que era de las primeras de España. No lo sé. Pero bueno, cogí la baja. Entonces, no, es verdad, Teresa. Lo que pasa que sí que es verdad que he practicado mucho, mucho. Y me he equivocado mucho. Y he tirado mucho papel a la basura. Pero papel en realidad me gusta desde toda la vida. Desde siempre. Desde siempre que me ha gustado el papel. ¿Solo llevas diez años? Sí, con el scrapbook llevo diez años. Fue cuando lo conocí. Conocí las técnicas de scrapbook. El papel no, ¿eh? El papel, temas de papel. Me encantaba, bueno, hacer cosas con papel. Pero aprendí técnicas de acuarela, diseño. Eso ya no era scrapbook. Eso anteriormente. Pero lo que es scrapbook, scrapbook, lo aprendí hace, pues eso, unos diez años. Montserrat me explica algo. Eso es, no manchas porque se queda de pie. Pero no por el lado de la esponja. Claro, porque lo pones por el lado contrario, que es más gordete. Exacto, ahora sí. Me ha costado un poquito entenderte, pero al final te entendí. Muchas gracias. No, no, la verdad que no. No es para tanto. Lo que pasa que sí que he practicado mucho, es verdad. Porque gracias a Dios, pues he tenido tiempo para hacerlo. Trini, ¿qué me cuentas? ¿Sabes? El mejor regalo que se puede hacer es regalar tiempo, ¿vale? Más que el oro. Yo creo que sí. Porque además yo, ahora, si me vieran, dirán, este tío está loco porque está hablando solo. Y no, no estoy hablando solo. Para mí, no estoy hablando solo. Estoy hablando con 71 personas que están al otro ladito, que a la mayoría no les conozco la cara. Pero, básicamente, siempre lo digo, sois mis razones para hacer scrapbook. Tengo, primero porque me gusta. Y luego las otras razones son las 10.400 razones que hay que sois vosotras. ¡Monse! No es que sea una mala explicación. Es que, como me dabas frases sueltas, entonces tenía que intentar atarlo todo. Pero creo que al final nos hemos entendido. Bueno, y sí, lo que decía, yo sé por qué lo dices, Trini. Aquí tenemos una cosa pendiente. El grupo que estamos en el WhatsApp, que creo que Silvia, no sé si se ha ido o está todavía por aquí. Silvia Scrap. Si estás por aquí, da señales de vida. A ver, ¿me has dicho algo por el WhatsApp? No. No. No sé si está. Bueno, tenemos un tema pendiente con Trini. Pero bueno, está pendiente. Nos vino el marrón del coronavirus cuando íbamos a hacer algo. Creo que la euforia de hablar contigo nunca... Nunca te veo. ¿Me vas a acelerar cosas? Bueno, no. No, no, no. Yo digo lo que siento, ¿eh? Pero no era mi intención. No nos pongamos sentimentales porque... A ver, el jueves nos vamos a reír tanto. Yo estaba... Hoy quería hablar con Toni, pero he tenido mucho trabajo y no pude hablar con él. Y le digo, oye, tenemos que montar un canal. Tenemos que hacer un canal de YouTube. Porque... Mirad el perro. No sé qué está haciendo. No, hola. Saluda. No. ¿Cómo vas a molestar a nadie, Trini? No me digas tonterías. Anda, hombre. Que no molestas a nadie. No. Que digo que nada. Que no digo nada. Que tenemos una sorpresa. Pero ya llegará cuando tenga que llegar. Que... Toni es costurero, modisto. No sé exactamente qué darle. Qué adjetivo darle. Él trabaja para ciertas marcas. Hace sus diseños y los vende. Pero lo vende fuera. Mira, porque ya sabéis que casi todo hoy en día se diseña. Muchas de las cosas se diseñan fuera. O se fabrican fuera. Hola. Mira, saluda. Quiere salir la cámara. Es mi perrito que lo llevé. Ay, guarro. Que lo llevé a la peluquería. No, no me des tantos besos. No, yo te doy yo. Bueno, él... Mira, mira, mira. Ahí, ahí. ¿Ves? Entonces, sí. Es diseñador. Pero además es muy buen patronista. Él estudió... Él hizo una carrera de diseño... De diseño... ¿Cómo se llama? Diseño... De diseño. Sí. No de diseño gráfico. Pero sí de diseño. Estuvo en París. Trabajó en París. Y trabajó en... Te dicen hola. Clara te dice hola. Y trabajó en Portugal. Pero ahora no está trabajando ni en París ni en Portugal. Pero sí que está trabajando para empresas de afuera. Que le hacen la producción, digásemos, de... O sea, las empresas le encargan un diseño. Hazme una camisa. Es que yo no sé muy bien cómo funciona eso. Le dice, hazme una camisa. Él diseña la camisa y manda el dibujo. Manda una idea de ropa y cosas así. Y ellos, pues, lo terminan. La fábrica lo termina. Más o menos hace esto. Ay, qué pesadito eres. ¿Qué te pasa? Si ahora nos marchamos a casa a ver a Miquel. Diseñador de moda. Exacto. Y lo vamos a tener el jueves con nosotros para hacer tassels. Porque ya sabéis que a mí me encanta hacer esos complementos para el journal. Y creo que para este journal que estamos haciendo de cosas de agosto, para hacer el dietario de agosto, nos va a quedar genial. Así que ya tengo el vídeo programado para el jueves. O sea, que nos lo vamos a pasar súper, 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 súper. Creo, Ivonne, creo que es a las tres y media. Pesado. Pesado. Pero ¿por qué me quieres tanto? Va, vamos a saludar y nos vamos. Bueno. Forma ca... Bueno, ya sí. Ahora sí que nos vamos. Porque si no, es que se nos va la olla a todos. Yo os doy muchas gracias por pasar ese ratito conmigo. Que ya sabéis que me encanta. Le estoy... Agur, agur, esperanza. Me encanta pasar este ratito haciendo esas técnicas. Y esperamos que el próximo martes vayamos avanzando en este journal. Voy a arreglar algunas cositas de las que hemos hecho hoy. Porque hay alguna cosita que no he quedado suficientemente contento. Lo voy a publicar por mis redes sociales. Y nada más. Recordar que además el 31 de agosto termina el plazo para presentar. Si hacéis el álbum tag y me etiquetáis y lo publicáis por vuestras redes sociales. Pues entráis en el sorteo de esa cinch. No, de la cinch no. De la zúter esa que tenemos por ahí. Así que nada. Nos vemos el próximo jueves a las 3.30 de la tarde hora España. Con Toni. Para hacer tassels. Y nos vemos, para los que no podáis. El próximo martes. Para continuar con el journal. Os quiero. Nos vemos. Muchas gracias. Fins de Shows.